¡Vamos! 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 ¡Aguantala! ¡Ahora sigue el otro número! ¡Vamos! 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 ¡Arque! 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 ¡Gracias! 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 ¡Solo juez! ¡Solo! ¡Gracias! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 La figura, señores. Niña, ¿dónde vamos a tomar el fernet? Al girón, sí. Contento, ¿no? Por el resultado. Se cerró. Sabíamos que íbamos a los penales. Tengo los muchachos que confiaron en mí mucho en los penales. Tuve la suerte de adivinar dos. Así que bueno, contento, ¿no? Por la clasificación. Nada, felicitar a los chicos. Corren muchísimo, son metedores. Están peleadas hasta el último. Pero van a ser entendible, ¿no? Pendejo de 15, 18 años, creo, nosotros. Arriba de los 27, así que nada, contento. Saludos a mi mamá, que siempre me apudo. ¿Usted es un equipo de prese? No todavía. Pero ahí vamos. Bueno, decime una cosa. ¿Para quién nos podemos dedicar los dos penales atajados? Bueno, que sirven para el pase de algo, ¿no? A los muchachos, a Pepe, que desde un comienzo, antes del comienzo del campeonato, me fue a buscar. Me voló para custodiar el arco, eso creo que no cualquiera busca un arquero, le da la confianza, así que nada, le devuelvo con esto, con la atajada, así que nada, contento por el resultado y el pasaje a la otra fase. ¿Sabés lo que se viene? Sí, sí, es un lindo partido, un lindo rival, pero bueno, a meter como siempre y hasta la última pelota, a pelea. Muchas gracias, Johnny. Felicitaciones. Pepe, felicitaciones, ¿no? Están en la próxima ronda. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo se sufre ahí, no? Se sufre. La verdad que un equipo joven, que corre toda, que juega bien. Aparte de eso, un buen equipo, juega bien. Nosotros tenemos experiencia. Eso es lo bueno de nosotros. Un equipo con mucha experiencia. Ahora ya prepara lo que se viene, ¿no? Hay muchos, hay dos días y ya sabes quién se viene. Y zona sur, vamos contra Sarsoso. Contra Sarsoso, sí. Otro partidazo. Y bueno, le dije a los muchachos que mañana tomen el descanso, los veteranos, los pre, para estar con todos. Sí, porque si no iban a hacer... Y sí, ya van a llegar sin aire ya para el domingo. Así que descanso hoy, para mañana. Saludos para aquí. No, para todos, y para el linchado afiel, para las chicas que siempre están. Muy bien, estaban allá al costado. Se equivocaron del lado, creo, ¿no? Sí, sí, les dije. No, que primero estaba el Sarsoso. Bueno, ahora ya el otro domingo, Kábala también tienen que hacer lo mismo. Sí, sí, ya ahora ya Sarsoso les digo a las chicas. El otro domingo, Kábala, para qué lado. Muchas gracias, Ará. No, sí, muchas gracias, te. Muchas gracias.